un saludo para los pregoneros que tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva video transmisión más bienvenidos a su canal pregoneros el día de hoy lunes 12 de septiembre del año 2022 vamos con información pregoneros porque sigue este pleito este encontronazo entre alejandro moreno cárdenas y miguel ángel osorio chon que es el coordinador en el senado de estos priistas es más opositor ricardo monreal a morena que el propio osorio chon así lo dijo en conferencia de prensa el día de hoy alejandro moreno cárdenas se están dando con todo luego de que el senador priista arremetiera en su contra este fin de semana el periodo de alejandro moreno cárdenas al frente del pri concluye el próximo mes de agosto en 2023 grupo de priistas dice miguel ángel osorio chon ya piden adelantar la salida de alejandro moreno cárdenas por faltar a su palabra por el desprestigio que les ha llevado a los priistas precisamente el día de hoy alito regresó con todos los legisladores priistas hacer esta conferencia de prensa para hablar del presupuesto de egresos del 2023 de declarar que van en contra y el mismo bla 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 de siempre por parte alejandro moreno cárdenas pero no desaprovechó la oportunidad para tirarle con todo a miguel ángel osorio chon acusó a osorio chon de ser el responsable de dividir al pri además defiende su papel al frente del partido y menciona que hasta ricardo monreal de morena es más opositor que el coordinador de los senadores miguel ángel osorio chon con lo que ha ocurrido con el coordinador parlamentario que tú señalas y voy a ser muy claro y muy preciso contundente yo quisiera que esa vemencia que tiene el coordinador del grupo parlamentario para atacar al dirigente de su partido o atacar a su partido la tuviera para señalar lo que no ha hecho este gobierno porque pareciera más oposición a morena el senador ricardo monreal que merece todo mi respeto que el coordinador de los senadores del pri en la cámara alta y lo quiero dejar con mucha claridad porque no vamos a permitir que se presten a la campaña de ataques de difamación y pretender dividir al pri aquí está el grupo parlamentario del pri aquí está el partido con sus sectores sus organizaciones y también les quiero dar a conocer a los medios el pri es un partido orgánico un partido sólido un partido de sectores de organizaciones de militancia que está con la ciudadanía hoy todos los comités directivos estatales del pri en el país los sectores las organizaciones los comités municipales todos le han dado el respaldo total a las diputadas federales ya los dos diputados federales del pri para tomar esta decisión que se ha tomado ese es el pri el pri que piensa en el país el pri que sabe que lo primero es la gente por ello también señalar que reconocemos y saludamos las diferencias las tenemos que ir construyendo y las tenemos que ir limando todos los días nosotros saludamos a la coalición va por méxico saludamos al partido de acción nacional al partido de la revolución democrática hay que ir avanzando hay que construir en las coincidencias y verdaderamente las diferencias sobrepasarlas dejarlas a un lado porque primero está méxico ahí lo tiene mis estimados pronunciados así remete alito alejandro moreno cárdenas contra miguel ángel osorio chon que hasta ricardo monreal es más crítico de morena que el líder de los senadores del pri vean nada más pero bueno así se siguen peleando tremendo tremendo tremenda disputa que están llevando alejandro moreno cárdenas y miguel ángel osorio chon que no ha comentado más absolutamente nada acerca de toda esta situación hasta asistió al informe de gobierno de de mauricio curi ahí en querétaro ahí lo tienen mis estimados pronunciados para eso sí ahí se está miguel ángel osorio chon que desde ahí dio esas declaraciones que le llegaron a los oídos de alejandro moreno cárdenas por eso priistas pues piden adelantar esta salida de alejandro moreno cárdenas y tras la ruptura que tiene ya con la alianza del vapor méxico que se decidió después de que el dirigente pues apoye y falte a su palabra así como lo dice tanto el pan de marco cortés como el prd de jesús zambrano por su decisión de apoyar el proyecto de la militarización de la guardia nacional así osorio chon coordinador de la bancada del pri en el senado de la república dijo que por ello que se pedirá al sencia el comité ejecutivo nacional priista que se da adelante en estas elecciones para la renovación de la dirigencia han hecho de todo mis estimados pronunciados estos senadores priistas que están en contra de alejandro moreno cárdenas pero hasta el momento alito ha hecho lo que ha querido y precisamente en esta conferencia de prensa se lanzaron con todo en contra del paquete económico del 2023 alejandro moreno cárdenas y estos priistas el gobierno de morena se ha convertido en una verdadera máquina para generar pobreza y observamos con preocupación que el paquete económico no prioriza las necesidades y demandas más urgentes de las familias mexicanas no al capricho presupuesta vean nada más diputadas y diputados federales del pri votaremos en contra y diremos no al capricho presupuestal porque es un proyecto desequilibrado irresponsable y poco realista que olvida los temas más importantes del país y en deuda a la nación así salieron estos priistas vamos a escucharlo no sólo los planteamientos y los argumentos del grupo parlamentario del pri ya después de haber valorado después de haber hecho un análisis muy rápido en el tema del presupuesto y después de analizar los temas técnicos y dejar claro que en esta primera parte que se ha visto el presupuesto dejar la posición de nuestro grupo parlamentario yo comentarles muy rápidamente tenemos un paquete económico muy basado basado solamente en una expectativa irreal del comportamiento de la economía y las finanzas globales se ha construido sobre previsiones muy optimistas y es una carta de muy buenos deseos más que un análisis serio objetivo de variables como la inflación el precio del petróleo el crecimiento económico este es un paquete económico enfocado a reforzar la agenda del partido en el gobierno completamente alejado de las necesidades urgentes de nuestro país en el pri tenemos muy claro que el paquete económico y el presupuesto que de él deben de desprenderse acciones objetivos claros deben de respet deben de representar un instrumento de política pública clara para darle mejor calidad de vida a las y los mexicanos y desarrollo de este país en la realidad lo que vemos en este proyecto es desequilibrado poco realista y no habla de los temas urgentes del país como es la seguridad la salud la educación el campo y los programas de inversión para generar empleos empleos en nuestro país por ello quiero compartirles que establece que méxico crecerá al 3% cuando las estimaciones más optimistas de los expertos y analistas tienen como tope máximo 1.5 calculan la inflación que es el alza de precios sobre un 3.2 por ciento cuando todos sabemos hoy que la inflación está cerca del 9 por ciento consideran el precio del barril de petróleo en 68 dólares cuando en la actualidad del barril está en 82.5 y se ha venido comportando durante el año en promedio en cerca de 100 dólares lo que nos lleva a pensar es que el gobierno federal intenta contar con más recursos de manera discrecional y fuera del presupuesto que apruebe la cámara de diputados no contempla acciones para proteger el bolsillo de las y de los ciudadanos que se ha visto verdaderamente golpeado en el incremento de los alimentos y de los servicios tampoco impulsa el crecimiento económico y aprovecho para señalarles que un ejemplo claro es el tipo el tema de la inversión en el tren maya se le están dando cerca de 150 mil millones de pesos el doble de todo el recurso destinado al campo y al desarrollo rural el doble de todo el recurso destinado a atender los programas de salud casi 50 mil millones de pesos más que todo el presupuesto destinado a la seguridad y protección de los mexicanos en materia de inversión en salud no se genera ni se ve un fondo claro para generar mejor atención abasto de medicamentos no hay visión clara para atender una asignatura pendiente que tenemos nosotros que es cómo mejorar la salud cómo poderle darle resultados a todos esos mexicanos que perdieron la oportunidad cuando se desapareció el seguro popular pues a lo tiene mis estimados proneros así arremetió se volvió a poner pues el disfraz el el uniforme de opositor alejandro moreno cárdenas lanzándose en contra del paquete económico para el dos mil veintitrés y así lo anunciaron que van a votar en contra los diputados federales del pri ya lo cantaron pero bueno hasta aquí esta vida información que les traigo por el momento más adelante más información y más vídeos sin información les gustó pregoneros ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan información nos vemos a la próxima que siguen pasando un excelente excelente día recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla